Fiche Dance Di Gua Oh, oh no, oh no Oh, oh no Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito, despacito Sabes, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Eh, 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 eh Pasito a pasito, sole solecito Nos vamos pegando poquito a poquito Eh, 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 eh